¿Qué es el derecho penal? 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 Así es, eso sí, en cuando por ejemplo el Ministerio Público o inclusive un juez solicitará la remoción de los sellos para hacer alguna diligencia, en ese tipo de situaciones en efecto se retiran los sellos, pero se lo vuelven a poner obviamente después de una actividad de estas, ¿no? Reconstrucción de hechos o algún levantamiento de evidencias.